Mi experiencia trabajando con el director Eddie Blasquez fue fantástica. Sí, porque él es súper divertido, me gusta mucho cómo se viste, me da muchas ideas, súper musculoso. Eso fue él que me dijo que dijera eso. Pero, no, la verdad que me cae súper bien y que Diosito me lo bendiga siempre.